Hoy comienza un nuevo festival de la cumbia en la Plaza de los Niños. Puesta a punto de todo el trabajo realizado en el departamento por el equipo de alumbrado. El encargado de talleres municipales realizó un balance de este 2023. Padre lleva cinco años sin ver a sus dos hijas de 11 y 9 años. Autoridades competentes en el tema no brindan ningún tipo de solución. Referente del grupo Sumar, vuelve a criticar la administración Karam. Cardenal Sturla, no bendecirá la unión de parejas del mismo sexo. Bella unión y el balance de las actividades desarrolladas en el área salud. Peñarol derrotó a Ferro y vuelve a la divisional A para este 2024. Hay que reestructurar el fútbol de Artigas. En la B hay pérdidas. Damos inicio a una nueva edición de Info 3. Información para vos y para todos. Bien amigos, buenas tardes. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3. Aquí en la pantalla de Artigas Televisión Canal 3. En simultáneo por Canal 10 en Bella Unión. A través del aire para Montecaseros, Barrado, Parahí y Bella Unión. También en el cable en la ciudad de Bella Unión. Aquí en Artigas a través del aire analógico y digital. En los dos cables. En Cablevisión Uruguay y Cablevisión Artigas. Por supuesto que también estamos en nuestro Facebook en Artigas Televisión. Y en Antel TV para todo el mundo. Todos nuestros contenidos disponibles en YouTube y en nuestro Instagram. Para que usted pueda compartirlos cuando lo requiera. De esta manera venimos dando el fraterno saludo ya en este comienzo. El comienzo de la última semana del año 2023. Ya en este 26. Por supuesto que saludándolos a todos y agradeciendo su preferencia. Y ya nos metemos de lleno en el desarrollo de las noticias. Hoy comienza un nuevo festival de la cumbia en la Plaza de los Niños. Con entrada gratuita y la participación de 26 grupos musicales. Sí, como es tradicional, estamos en el séptimo festival de cumbia. Que fue una propuesta de arranque de Pablo y lo concretó. Y siempre entre Navidad hay año nuevo. Nunca nos olvidamos de reiterar esto porque tiene todo un simbolismo. En el sentido de que es cuando la familia arteguense se junta. Entonces, en estos días, para que la gente tenga un lugar para ir, un lugar para ver, para ver también cosas que hacen los artillenses en los diferentes stands que se colocan, el reencuentro con las bandas que... donde todo comenzó, ¿no? O sea, bandas que hoy por hoy están tocando en todo el país y casi nunca están acá. Junto a otras bandas que siempre están, de repente, en desarrollo y en los lugares más cercanos. Son 26 bandas en total que abarca el más amplio espectro. Con la novedad del retorno de algunas bandas que no estuvieron por distintas razones. A veces por problemas de salud, coordinación, no estaban, no podían. En fin, que en este caso es Freddy Costa, que no estuvo en los últimos dos años. María La Soledad, que también había estado y después no pudo realmente el año pasado y el otro. Después vamos a tener a Grupo Remo, que en sus 40 años va a hacer un toque también en el cierre incluso de lo que es el Festival de Cumbia para todo el pueblo artillense, ya que esto es un espectáculo gratuito y de acceso libre, ¿no? Con la única recomendación y pedido de no circular con envases de vidrio dentro del evento para evitar cualquier tipo de problema. ¿A qué hora estarían comenzando las actividades? El espectáculo comienza a las 20 horas y la gente sabe que nos atenemos al horario, suponete que el primer día hay un máximo de 15 minutos, pero después nos atenemos al horario porque tiene que terminar temprano, justamente porque ese es el acuerdo que hicimos con el personal de seguridad, incluso lo conversamos en una reunión que tuvimos con jefatura de policía, que está al tanto de todo, que va a colaborar también en lo que es el tema de la seguridad y vamos a tratar que a las 2, 2 y media de la mañana esté culminando, ¿no? Salvo el jueves que tiene la característica que van a estar dos de las bandas más fuertes y hay siete grupos que son Herederos y Miriam Brito y que, bueno, capaz que el toquecito de ellos se va un poquito más, pero está dentro de lo previsto siempre de terminar en el entorno de las 2 y media, 2 y 40, 2 y 50, no más allá de eso, como tope, ¿no? Bien, continuamos con la información. El encargado de alumbrado público de la Comuna Artiguense hizo referencia a los trabajos realizados en todo el departamento, todo a los de mantenimiento y acondicionamiento, como también a los de embellecimiento con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año. Como todos los años lo hacemos en todo el departamento, bien dijiste, porque en Bella Unión también se realizaron también iluminación, se hicieron árboles, se adornaron, se hicieron arbolitos, se adornaron árboles, y bien, al menos para que tengan el corazón navideño, ¿no? Este, y bueno, dentro de lo posible se ha hecho lo mejor que se pudo en la Avenida Lecuerder también, y bueno, se fue también a los pueblos, también a decorar donde allí hubieron fiestas a todos los pueblos. Se están haciendo muchas mejoras en el alumbrado público, todas aquellas zonas que están oscuras, que están quedando, que son pocas las zonas, este, que vamos a ver si en el próximo año, este, atacamos esas zonas oscuras que, que tanto los vecinos piden, y bueno, este, gracias por la comprensión de los vecinos, que a veces me llaman y digo, no tenemos, tenemos todo el departamento para mejorar, y bueno, este, vamos haciendo con, como podemos y con lo que tenemos. Por eso les digo que, este, hemos avanzado muchísimo, hace dos, tres periodos que, que se viene atacando incesantemente el trabajo en el alumbrado público, y bueno, de aquí en más, este, todas las zonas que, que estén a oscuras, este, le pedimos a los vecinos también que nos hagan llegar su inquietud, para así poder ir mejorando, de a poco, con lo que se pueda. Contanos un poquito, cómo fue el tema de la iluminación, y el decorado este año allí en el obelisco, cuánto tiempo le llevó, y bueno, cómo está todo el armado allí. Bueno, el decorado en sí, este, es todo un equipo, es el que siempre lo arman, este año quisimos hacer algo diferente, y bueno, salió lindo, este, la verdad que espectacular, por, por la gente, este, por la recepción de la gente que tuvo, este, en el Facebook también, hemos tenido, creo que el 99,9% de, de positivismo, entonces, eso no, nos alegra, nos enorgullece, este, porque el equipo es, la verdad que es fantástico. Están ahora en estos momentos trabajando en todo lo que es la parte del armado de iluminación para el Festival de la Cumbia. Sí, así es, este, no todo iluminación, sino que también las, los diferentes estanques, eso da mucho trabajo, y bueno, tenemos que hacer en, en lo que más requiere a la seguridad de las personas, y, y bueno, que no ocurra nada, este, con el ámbito eléctrico, ¿no? Este, espero que la gente se arrime, porque va a ser un lindo espectáculo para la ciudad. También colabora con los aprontes para el Festival de la Cumbia en la Plaza de los Niños, y por supuesto que también se ha encargado, hace un puesta a punto, un balance de este 2023. No, un balance positivo, hemos trabajado, hemos colaborado con todos los, lo que es localidades, el departamento, hemos implementado montones de juegos para niños en todos los barrios, y hoy estamos acá en la Plaza de los Niños Armando del Festival de Cumbia. ¿Con qué número de personal cuenta Talleres para todos estos trabajos en lo largo del departamento? Eh, Talleres actualmente cuenta con 70, 70 funcionarios, entre metalurgia, guerrería, carpintería, comería, Talleres, más o menos 70 personas. ¿Y es suficiente este número? ¿Faltaría más? No, por ahora es suficiente, siempre se está solucionando, tratando de solucionar ahí. Estamos bien, estamos bien, con eso es suficiente. Justamente estamos acá en la Plaza de los Niños, y vemos uno de los últimos trabajos que se realizaron allí, en todo lo que es el reciclado de la parte de gomas, de ruedas para la Plaza de los Niños. Sí, es una directiva del Ejecutivo Departamental, de tratar de incentivar a reciclar material en cubierta. Se instaló un depósito de botellas descartables también, que se ve tirado por todos lados, y la idea es seguir con eso, haciendo mucho más depósitos. No solo la creación, sino también el mantenimiento de los distintos juegos que se han instalado por aquí también. Sí, 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 se hace permanentemente el mantenimiento de todos los juegos de todo el departamento que hay. Se hacen talleres, pintura, reparación, restauración, porque en muchos lugares se rompen y se tiene que hacer recambios. Permanentemente se está haciendo eso. ¿Se sufre mucho con los vandalismos? Ah, sí, sí. Hay lugares que cada dos o tres semanas hay que reparar, reponer el juego nuevo, porque rompen. Pero tal vez nuestro trabajo lo hacemos con total disposición por todo eso. En este momento también, si se colocaron a estos aquí atrás, ¿dónde se está haciendo mantenimiento en pintura? Sí, exactamente, se está haciendo mantenimiento de pintura ahí en estos momentos. Permanentemente hay cuadrillas que se disponen para hacer todo ese trabajo. ¿En el interior cómo están los trabajos? Seguimos siempre al tanto de todo. En cada pueblo hay un referente que nos avisa de la necesidad y se va a hacer eso, lo repara a todos. ¿El balance de lo que fue todo el trabajo en 2023? Ah, es muy bueno, no muy bueno. Aparte felicitar a toda la barra que siempre está dispuesta a colaborar y prestar su servicio y es muy bueno. ¿Sería nuevo desafío para los MIMA24 entonces? Todavía no, no nos gusta hacer planes, tenemos que ir paso a paso. Vamos de a poco nomás. A continuación seguimos con más noticias. Padre lleva cinco años sin ver a sus dos hijas de 11 y 9 años. Autoridades competentes en el tema no brindan ningún tipo de solución. Pausa, volvemos en instantes. ¡Gracias!